A 500 metros de profundidad, en la costa de Florida, hay una zona llena de vida poco usual. Lofelia, arrecifes de coral de mar profundo. Antes se creía que los corales solo se encontraban en los soleados litorales. Pero sorprendentemente, los arrecifes de las profundidades cubren más extensión de lecho marino que sus primos de los litorales.